Vamos a cambiar la música porque estamos aquí con el maestro Álvaro García. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es el director de lo que es la Banda Sinfónica de Música de la Provincia y se viene vía libre este show para cerrar este gran año que el Ente de Cultura está organizando para mañana. Sí, la Banda Sinfónica de la Provincia, como ustedes saben, es, siempre lo digo, uno de los organismos más antiguos del país. Exacto. Tiene más de 160 años. No quiere decir que todos tenemos esa edad, obviamente. No, por supuesto, no. Pero ha recorrido muchos trayectos musicales de vida, ha acompañado a esta provincia y a la gente que ha vivido en ella durante mucho tiempo. Este año cerramos nuestro año, gran año, porque ha sido un gran año para la Banda Sinfónica con este concierto vía libre. Vía libre porque hacemos todo tipo de música, en realidad es una especie de raconto de lo que hemos hecho en el año, así que hay de todo. ¿Qué es el repertorio? Música folclórica a Michael Jackson, desde mambo hasta tango, desde un poco de música de película hasta algo de jazz. En realidad, la versatilidad que tienen los músicos de la Banda Sinfónica es increíble. Es un grupo que se ha consolidado, son 80 para mí de los mejores músicos que existen acá, y realmente contagian y conmueven a la gente. Entonces, yo los invito, mañana a las 22 en el Teatro San Martín, la entrada es libre y es organizado obviamente por el ente cultural de la provincia y va a ser un concierto, como yo siempre digo, memorable. Porque la gente se transforma, uno entra al teatro y dice, no puede ser, esta gente yo la conozco de otro lado. No, esa es la gente que está acá en Tucumán y quiere divertirse. Pero además, este concierto tiene características especiales, porque hemos incluido un cuerpo de baile que va a acompañar algunas de las obras que vamos a tocar esa noche, además un cantante vocalista, y todo va a redundar en una muy buena jornada musical. Sí, porque le vamos a contar a la gente que eso pasa, que ustedes transmiten algo que la gente enloquece cuando tocan en las vías públicas, pero este show del teatro va a ser espectacular, porque creo que pusieron toda la cara en el asador, como se dice, y se viene con un cierre increíble, porque van a cerrar con un tema espectacular para que la gente termine así como bailando con todo. Sí, la gente realmente es como que nos conduce durante el espectáculo y muchas veces ocurre que vamos modificando nuestro repertorio en virtud de lo que estamos viendo, de que acontece ahí. Uno dice, no puede ser. Y la gente se conmueve y se pone a bailar, canta, nos acompaña y además no nos deja terminar el espectáculo. No quieren, quieren que sigan tocando. Bueno, voy a hacer una pregunta que por ahí capaz que alguno sabe o no. ¿De qué se diferencia una orquesta a una banda? Una orquesta sinfónica en realidad está formada para hacer su música en lugares cerrados y la banda sinfónica, por lo contrario, para espacios abiertos. Eso lleva inmediatamente a la conformación de los instrumentos que la conforman. La orquesta sinfónica tiene mayoría de instrumentos de cuerda, la banda sinfónica tiene mayoría de instrumentos de viento. Lo que los violines hacen en una orquesta sinfónica, lo hacen los clarinetes y los saxos en la banda sinfónica. Lo que pasa es que además, y esto viene de años, todo está duplicado o triplicado. Entonces, en la orquesta sinfónica hay dos trompetas, cuatro como mucho, nosotros tenemos ocho. Ah, bien. Hay dos trombones, tres trombones, en la banda sinfónica tenemos diez. Tenemos una línea de saxos, tenemos clarinetes, toda la familia de las maderas, cornos, etc. No me quiero olvidar de ninguno. Pero además es banda sinfónica. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de los instrumentos propios de una banda, que son los instrumentos de viento, la banda sinfónica incorpora instrumentos de cuerda. Entonces, también tenemos violas, chelos y contrabajos. Y eso da un ensamble particular del sonido y hace que podamos interpretar un repertorio mucho más amplio. Mucho más amplio y el sonido es diferente. Se siente como que estuviéramos con un CD para salir a bailar, porque Michael Bublé también van a tocar. También vamos a hacer sué de Bublé. Tenemos desde pianista hasta bajista y guitarras. Todo el conjunto, más la familia de la percusión, que tiene una actuación especial, porque hay batucadas y todo el ritmo que tratamos de mostrar. La banda sinfónica tiene esa posibilidad de hacer desde música clásica hasta rock, como vamos a hacer esta noche. Realmente, como cierre del año para la banda y para el ente, va a ser increíble. Así que la entrada es libre. La entrada es libre, aprovechar, disfrutar de estos grandes espectáculos que la provincia da y nos pone al alcance. Va a ser mañana en el Teatro San Martín. A las 22. A las 22 horas. Yo creo que la gente que quiere divertirse y quiere terminar un año bien, que ha tenido sus altos y bajos, tiene que ir a este espectáculo, porque de ahí en más la vida les va a cambiar. Va a cambiar el fin de semana, a partir de ahora. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por visitarnos. Y realmente es un placer que esta banda toque y suene como suena. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor.